Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner o quitar la pulsera o como decís en español latino, la correa en tu Smartwatch 10, ¿vale? Para hacerlo es muy sencillo, luego también os enseñaré cómo se pone en la muñeca, por si no lo sabes, ¿vale? Pues bien, yo lo llevo en la muñeca derecha, ¿vale? Pues bien, voy a girarlo de esta manera, ahora lo giro boca abajo, ¿vale? Y esta, esta correa, esta correa la voy a girar boca abajo, yo que lo llevo en la derecha lo tengo que poner aquí Si lo llevas en la izquierda, es que no sé cómo lo vas, os explico cómo se pone la correa Si no te va bien, la cambias de lado y ya está, ¿vale? Yo como lo llevo en la derecha, esta parte la tengo que poner aquí, ¿vale? Donde está la esfera aquí, de esta manera Entonces esto de aquí va girado hacia abajo Y aquí vamos a introducir esto por aquí O lo podemos introducir por aquí, da igual, ¿vale? Mirar, mirar cómo lo voy a introducir, ¿ok? Mirar Entra perfectamente y ahora se queda aquí encajado Para quitarlo presionamos este botoncito que hay aquí Lo presionamos con la uña y podemos quitar, mira Lo quitamos Y para ponerlo ponemos y se queda encajado Este otro va con esta letra que hay aquí, mira Aquí va hacia arriba, ¿vale? Igual que hay estas de aquí Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Espera un momento, vale Se quedó bien fijo Y ahora para quitarlo es lo mismo Presionamos el botoncito y lo podemos quitar, ¿vale? A ver A veces se queda un poco atascado Y bueno, para ponerlo en la muñeca lo ponemos aquí Yo lo llevo a la derecha como os he dicho Vamos a ponerlo aquí Voy a elegir aquí el tamaño Como si lo quiero bien apretado o no Y ahora esto que nos sobra Lo vamos a introducir aquí por dentro, ¿vale? Y ya lo tenemos, chavales Este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé, no olvides suscribirte Ponerte un me gusta al video Y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau Y nos vemos en el próximo video